Vamos a hablar acerca de la integral de la función coseno recordemos en cálculo diferencial habíamos dicho que la derivada con respecto a x de seno de un ángulo era igual al coseno de dicho ángulo por la derivada de ese ángulo de aquí podemos concluir que si yo integro esto voy a obtener esto que tenemos aquí miren la integral entonces de coseno de un ángulo por la derivada del ángulo es igual al seno de ese ángulo más c porque si yo derivo esto recuerden obtengo esto que tenemos acá entonces la primera integral que podemos resolver con esta fórmula es precisamente la integral del coseno de x de x miren que en este caso nuestro ángulo que lo representamos como f de x va a ser quien? este x de acá miren f de x es x en este caso y que la derivada del ángulo que es f' de x gracias x